Me enamoré de Juan Pablo. Era lo que yo necesitaba. El indicado. Te llevas a nuestra joya más preciada. The one. Pero eso del matrimonio no se me está dando del todo. Yo creo que esto fue una duda. Juan Pablo está pidiendo el divorcio. ¿Estás buscando dieta o qué? ¿Y cuánto cuesta? 6 mil mensuales más mantenimiento. Yo pensé que iba a ser más caro. Dólares. Si te pediría que te quedes en las madrugadas para recibir un paquetito. Nada más que no lo vas a abrir, por favor. Que resulta que yo tengo un cuarto. ¡Qué perra, mi amiga! Súper loco, ¿no? O sea, ¿en qué secta se metió? Es como la casa de Walter Mercado, ¿no? Estaba quebrada. Por tu currículum, creo que solamente te puedo contratar como supervisora. Pues eso está increíble. Prestar a tu cargo una cuadrilla de albañilas. Lo vemos como... Mejor que mueva el bote. Oye. Se refiere a ese bote. A ver, José, ayúdame a mover esa parla. Me encanta. Ella ha cambiado mucho últimamente. Mira, tomó 10 mil. 20 mil baratas. No repuedes. No tengo ni la menor idea de lo que va a pasar. De lo que sí estoy segura, es que me tengo a mí. Hola. ¿Qué está buscando? Encontrar a mí misma. Realizarme. Ay, formar una familia feliz. No se va, mona. Cuidado que ahí voy.